hola chicos y bienvenidos a mi canal leo661 hoy en este vídeo os voy a enseñar oraciones en voz activa y voz pasiva para que lo entendáis bien vale así que vamos con ello comencemos bueno chicos vamos a ello esto es bastante cortito para que os quede claro y así yo también repaso y lo aprendo mientras que lo hago así que bueno ahora hacerse en voz activa el sujeto realiza la acción del verbo es decir que el sujeto hace lo mismo que un verbo es un sujeto agente que un nombre que se han inventado el núcleo del predicado es una única forma verbal el sujeto recibe la acción del verbo el sujeto se llama sujeto paciente que el sujeto recibe la acción del verbo que es decir que el sujeto hace la acción del verbo el núcleo del predicado está formado por dos formas verbales una forma del verbo ser y el participio que se conjuga esto es todo así que nos vemos en el próximo vídeo adiós muy cortito